Correspondió al presidente de la Jucopo, diputado Manuel Guerrero Luna, presentar ante el Pleno el acuerdo parlamentario mediante el cual se aprueba realizar la glosa del primer informe remitido por el fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, durante el periodo comprendido del 19 de enero del 2022 al 18 de enero del 2023. Este acuerdo, aprobado por 23 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones en la sesión virtual de este jueves pasado, es producto de las reuniones realizadas en la Junta de Coordinación Política por las distintas fuerzas políticas que la integra, acordando establecer las reglas procedimentales para el desahogo de dicha glosa. Se establece también en este documento de conformidad con la ley orgánica que rige este poder, que corresponde a la presidencia de la mesa directiva del Congreso citar al titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California para que comparezca el día 12 de abril del presente año ante la JUCOPO en sesión ampliada a las dos diputados integrantes de la vigésima cuarta legislatura para que desglose su primer informe. En lo que se refiere al protocolo de la sesión, el compareciente en un término de hasta 30 minutos realizará una presentación de las partes más relevantes de la materia que le corresponda y habrá hasta dos rondas en las que podrán responder los cuestionamientos de diputadas y diputados. Una vez aprobado el presente acuerdo parlamentario por el Pleno de esta soberanía, se procederá a remitir una copia del presente al fiscal Ricardo Iván Carpio para los efectos legales conducente. Desde el Congreso de Baja California, informa para Bildoso La TV, Juan Carlos Bildoso La Valdés.